Hola a todos, ya estamos aquí una tarde más desde Sec2Crime, mi nombre es David García Marín, para los que no me conozcáis, soy el fundador de esta iniciativa, que ya no es tan iniciativa porque ya llevamos un tiempecillo, estamos contando con muchos colaboradores, con mucha gente muy valiosa que empieza a formar parte de este gran proyecto, vinculado como sabéis a la criminología, a la seguridad tanto pública como privada, al análisis de inteligencia, de gran relevancia sobre todo en el día de hoy, y a muchas otras disciplinas vinculadas de una forma u otra, de forma directa o indirecta al ámbito de la seguridad. Ya tenemos con nosotros al invitado de esta tarde, que va a ser Julián, de Ciberpatruya. Julián, ¿me escuchas bien? Muy bien, hola, ¿qué tal? Estupendo, Julián, un placer conocerte por fin, eso es lo primero de todo, que tú y yo no habíamos visto las caras todavía. Igualmente, un placer. Bueno, muchísimas gracias, yo te he resumido un poco el currículum a través de los InstaStories y demás, sabemos que eres investigador especializado en ámbito de investigación por internet, ¿no? Esa fuente de información llamada OSINT, pero me gusta que en los entrevistados, es una mala manía que tengo, que se introduzcan un poco ellos mismos, ¿no? ¿Quién es Julián en este caso? ¿Qué es eso de OSINT y qué vinculación hay entre ambas partes? Bueno, a ver, bueno, como ya me has dicho eso, me llamo Julián y, bueno, si yo soy conocido en este mundillo, no es por llevar a cabo grandes investigaciones, sino por la creación de un proyecto que ha tenido bastante éxito, como es Ciberpatruya.com, y con el que ayudo a profesionales que necesitan investigar, llevar a cabo investigaciones en internet, que se están iniciando, sobre todo en este mundillo, bastante complejo, sobre todo porque hay mucha gente que en el mundo digital les cuesta mucho comprenderlo, y sobre todo en el mundo de la seguridad hay bastantes carencias en este aspecto, ¿no? Entonces, pues en un momento dado decidí crear este proyecto porque creo que era necesario, porque yo en su momento que también lo sufrí porque no había información ni formaciones al respecto. Y, bueno, y aquí estoy. Yo he de decir, y no es para nada por ser pelota, pero yo cuando oí por primera vez el concepto ese de OSINT fue a través de Ciberpatruya, de un amigo igual que me habló de ello, y precisamente, bueno, se nota, ¿no? Se nota ese valor que estás aportando porque al final es explicar las cosas vinculadas al ámbito tecnológico, al ámbito incluso de ciberseguridad muchas veces, o vinculadas a la investigación por internet en este caso, de una forma que sea comprensible, ¿no? Y que abra puertas a la gente. Si quieres, podríamos incluso empezar un poco definiéndolo, ¿no? ¿Qué es eso para la gente que lo entienda, ¿no? ¿Qué es eso de OSINT, de fuentes abiertas? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, vamos a ver, OSINT. A ver, yo creo que los analistas de inteligencia, si nos están escuchando, se van a enfadar, ¿no? Porque yo creo que nos hemos apropiado de este término determinados gremios, como son los investigadores, ya sean policías, detectives o los que sean, nos hemos apropiado de un término, porque de alguna forma teníamos que llamar a las técnicas que utilizamos, ¿no? Como es OSINT. OSINT es inteligencia en fuentes abiertas. En este caso es también asociado al mundo de internet, pero OSINT lleva existiendo desde la Segunda Guerra Mundial por lo que yo he leído, ¿no? Y la información se obtenía de otras fuentes, de libros, de prensa o de donde fuese, ¿no? Y ahora parece que todo OSINT está, como digo, asociado a internet y los investigadores nos hemos apropiado de este término, ¿no? Incluso utilizamos en parte el proceso de inteligencia. Pero, como digo, muchas veces, y algunos se quejan, ¿no? Y es cierto que muchos de los investigadores nos enfocamos mucho al tema de la obtención y no llegamos a cumplir ni siquiera todo lo que es el ciclo de inteligencia, ¿no? Porque por desconocimiento, porque no disponemos de equipos multidisciplinares, ¿no? Que serían necesarios para llevar a cabo este de lo que es todo el ciclo de inteligencia completo, ¿no? Entonces, al final te terminas especializando en un área, ¿no? Como en mi caso es la parte de obtención. Yo lo que, a mí lo que me gusta o a quien me enfoco, ¿no? Es a profesionales que en realidad, pues, que están empezando y ni siquiera es que no saben ni por dónde empezar. O sea, no es que no son ni analistas de inteligencia ni quizás ni les interese este mundo de la inteligencia. Simplemente lo que quieren es decir, oye, que yo quiero realizar una investigación porque quiero encontrar información de esta persona o de esta empresa o de esta organización y es que no sé qué hacer. Y luego no entiendo tampoco esto. No sé qué es una URL. No sé qué es un dominio. No sé qué es un blog. No sé moverme en Instagram. No sé moverme en Facebook. O sea, no saben nada, ¿no? Entonces, un poco, son las dificultades con las que yo he visto que se encuentran muchos profesionales, entre ellos compañeros míos o alumnos que han pasado por mi formación, de que en realidad al final lo del ciclo de inteligencia y el tema de inteligencia se queda en segundo plano, ¿no? Y al final hemos bajado un poco al día a día del investigador, que lo que necesita son otras cosas. No tanto llegar a ese análisis de inteligencia complejo, ¿no? Sino el día a día que son cosas mucho más terrenales y más prácticas, ¿no? Como es, a veces son investigaciones muy sencillas, muy sencillas. Y se encuentran muchas dificultades con esas cosas tan pequeñas, ¿no? Es en lo que yo me enfoco más todavía. Nos has aportado, creas que no, una cosa súper importante que no mencionamos tampoco tanto. Nosotros, sí es verdad, mencionamos mediante un post ese proceso, ¿no? Ese ciclo de inteligencia muchas veces en el que tras obtener la información, efectivamente, pues puedes procesarla, pues si tienes, pero efectivamente es como comentas, ¿no? A veces hablamos de unidades de inteligencia mucho más complejas, con equipos multidisciplinares, que efectivamente alguien obtiene la información, después, pues por ejemplo, del equipo de IT, o de monitorización, de redes sociales, etcétera, hay otra persona que se encanta de procesarla, después se trata de un informe, etcétera, pero hay veces hay profesionales que no necesitan hacer un informe de inteligencia, o sea, directamente, simplemente quieren saber moverse por internet, enfrentarse a las nuevas tecnologías, y saber y comprender lo que están haciendo por internet, y ir un paso más allá, ¿no? Yo una de las cosas que destacaría incluso de lo que mencionas tú mucho en Ciberpatruya, es el tema de aprender a usar Google, que parece algo súper sencillo, ¿no? Oye, pues yo sé usar Google, ¿no? Venga, yo sé poner cuatro palabras en Google, pero no es así, ¿no? Hablamos ya de operadores booleanos, por ejemplo, allí podríamos hablar en muchas más cosas. ¿Qué piensas, qué cosas piensas que la gente tiene menos claras a la hora de hacer investigaciones por internet en este caso? Igual que menciona yo lo de Google, por destacar un poco qué tipo de cosas tratas en Ciberpatruya, porque tú además en Ciberpatruya tienes muchísimo contenido gratuito, pero sé que mencionarlo también, aparte de lo que mencionaremos ahora también, de contenido pues más exclusivo, ¿no? ¿Qué nos podrías destacar tú respecto al desconocimiento de la gente, ¿no? Al investigar por internet. Bueno, a ver, yo creo que los principales problemas con los que se encuentra un investigador ya sea iniciado o que ya está llevando a cabo investigaciones es uno, primero, que se pierde entre 5.000 herramientas que existen. O sea, cada día aparecen nuevas y más y más. Solamente hay que entrar en el repositorio de Ciberpatruya.com y ver, no sé, las que habrá 700 herramientas, ¿no? Entonces, no saben por dónde coger que en algún momento que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Se llenan de maletín de herramientas pero al final no saben qué utilizar, ¿no? En cada caso concreto. Luego tiene la parte de no saben qué pasos dar. No saben que si tengo que obtener información de un email que me han entregado, un nombre, un número de teléfono, ¿qué pasos tengo que ir dando que tengan cierta estructura y que no me dejen nada por ahí sin buscarlo? O sea, que al final tienen que tener una metodología de trabajo y eso tampoco carecen de ello, ¿no? Entonces llega un momento que hacen un poco todo de forma aleatoria, ¿no? Y a veces sin criterios o no llegan a la información o puede ser que lleguen pero va a ser un poco cuestión de suerte, ¿no? Pueden llegar o no. Si siguen una metodología y una serie de pasos sin dejarse ninguno, al final van a saber que si esa información no la encuentran es porque no está. No porque no la han conseguido encontrar. No sé si me han explicado. Es clave lo que estás comentando. La clave es la metodología porque, efectivamente, como comentas y también por hablar un poco a la gente de ello, en ciberpatrulla.com podemos encontrar, aparte de mucho contenido gratuito, un apartado como un repositorio de herramientas que se pueden utilizar para estos fines de obtención de información. Además, una cosa muy importante es que esté actualizado porque yo estoy cansado de oír analistas, investigadores y demás que dicen, pero si es que utilizo esto y a los dos días ya no sirve, ¿no? Porque ya sea por tema legal, ya sea por cualquier tema que sea, ¿no? Pero deja de funcionar y es muy importante pues tener el repositorio actualizado. Y lo que mencionas es el tema del sistema, el tema de tener unas directrices porque tú puedes tener ese repositorio y muy bien, muy bonito, pero vale, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué herramienta hay que utilizar primero? Porque si voy cogiendo de aquí y de allá no me va a servir para nada. Entonces, vamos a entrar, si quieres, a hablar, pues eso, un poco ya de Ciberpatruya, de este contenido más exclusivo. Para hablar de metodología, hablamos en este caso de un libro que conocerán muy bien también nuestros usuarios, como es el e-book de Ciberpatruya. ¿Qué nos puedes contar de este libro en vinculación con lo que estamos hablando? Un poco una breve síntesis de qué se puede encontrar en él. Bueno, yo quizás, a ver, igual a lo mejor para mí hubiese sido un gran descubrimiento. Yo cuando empecé en todo esto, toda la información que iba obteniendo era de un blog, de un artículo que leía aquí, en español, en inglés, ¿no? Y algún libro que me compré, me acuerdo que en su momento me compré el libro de Silvia Barrera. No me acuerdo del título ahora mismo. Y sí es cierto que no entraba mucho a nivel técnico en temas de investigación en internet, pero a mí me abrió bastante, no la mente, me abrió ventanas, ¿no? Porque ahí fue, en ese libro fue donde yo descubrí el término OSIN. Y a partir de ahí yo todo lo que buscaba en internet sobre esta temática era asociado a este término. Entonces ya la información que yo tenía sobre estas técnicas, pues se amplió exponencialmente, ¿no? Y un poco mi e-book lo que trata es un poco de abrir esas ventanas a que se está iniciando, ¿no? De que encuentre o mostrarle todas las posibilidades que tiene formarse en esta materia, ¿no? Y que de oportunidades se abren a nivel profesional para esta persona. Da igual el campo al que se dedique. Estamos hablando en este caso de, a lo mejor, yo me he centrado siempre mucho en el ámbito policial, pero bueno, aquí pueden entrar detectives, pueden entrar periodistas, pueden entrar criminólogos, pueden estar científicos porque necesitan llevar a cabo investigaciones en internet, ya sea de, no de personas, pero a lo mejor de temáticas, ¿no? Y les requiere a lo mejor hacer búsquedas avanzadas o automatizarlas, ¿no? Pues para estar siempre al día de determinadas temáticas, ¿no? Y un poco lo que hago en este e-book para iniciados es eso, ¿no? Pues abrirles esta ventana a este mundo de forma sencilla, comprensible, sin grandes términos complejos, ¿no? Y que vean todo el potencial que tiene esta disciplina. Ya vuelvo a hacer mía el término OSI, ¿no? Porque es un poco lo que digo, al final necesitamos darle un nombre a este método, ¿no? A esta metodología, ¿no? Y al final, como digo, nos hemos adoñado de ella. Efectivamente, ya no hace falta ni entrar ni en nombres ni en conceptos. Simplemente estamos comentando algo que puede ser de utilidad, ya sea a nivel único, pero sobre todo a nivel complementario de cualquier disciplina, que es importante. Porque si tú haces un máster de inteligencia, un curso de inteligencia, pues vas a aprender de geopolítica, muchas veces a nivel internacional, muchas veces cosas que a lo mejor te pueden gustar, pero no te interesan a nivel profesional. Eso es una de las cosas por las que invitamos a la gente a leer tu e-book, muchas veces, aparte de cursos, pues que lleven menos coste asociado, ¿no? Que no sean como máster, es precisamente introducirse para ver si les gusta o no este mundillo. Porque no es lo mismo gastarte 10, 15, 20, 25 euros, que gastarte un máster, pues ya 500 euros, ¿no? Entonces, esto te ayuda a, primero, vale, voy a saber investigar por internet, ya conozco una de las disciplinas, uno de los pasos para poder hacer un ciclo de inteligencia. ¿Que después quiero dedicarme a la inteligencia? Muy bien. ¿Que no? Pues lo utilizo como complemento para mi labor profesional, ¿no? Es uno de los grandes valores de tener algo a bajo precio, ¿no? Después ya nos vamos a algo más allá, ¿no? Sería el siguiente paso, que sería ya tener un curso más específico, algo donde puedas desarrollar las ideas y que ya me sirven para ser, en cierto modo, depende del esfuerzo y del interés, imagino, más o menos especialista en la materia, ¿no? Y pasamos ahora a esta parte. ¿Qué diferencia hay? Aunque habrá mucha, pero bueno, para que nos lo expliques, ¿qué diferencia hay entre pasar de un e-book a pasar a un curso completo como es el que ofreces a través de Ciberpatrulla? Bueno, ya hay un cambio exponencial, ¿no? El que ya en el curso yo ya cuento todo, todo lo que yo sé, ¿no? Porque, a ver, a nivel de técnicas de investigación de internet, es un campo muy amplio. O sea, internet es como hablar del planeta Tierra. O sea, es mucho, ¿no? Entonces, lo que yo conozco, lo que yo he ido aprendiendo, pues, desde hace muchísimos años que he estado relacionado con el mundo de internet, y estos dos últimos, o tres últimos años, que he estado más enfocado al tema de investigación por internet, que me he formado y me he especializado en ello, pues, todo lo que yo he ido aprendiendo lo he proyectado en esta formación que, como digo, ojalá lo hubiese encontrado yo en su momento porque me hubiese ahorrado muchísimas horas y días de buscar y de ensayar y de cometer errores y de, pues, eso, me hubiese ahorrado muchísimo tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, pues, es un curso muy completo, la verdad es que muy práctico, muy enfocado al tema de investigación, se divide en varios módulos, ¿no? Cada uno enfocado en una materia, incluso hablo de la parte legal también, que es una cosa que suele asustar a, sobre todo, a lo mejor, a personas que no están, a lo mejor, muy metidas en el tema de investigación, les asusta si lo que están haciendo, a lo mejor, es legal, ¿no? Entonces, ahí también entro en esa parte también para que tengan una idea, ¿no?, de cuáles son los límites, ¿no? Porque nos estamos metiendo también en protección de datos, en el secreto de las comunicaciones, en todo esto, ¿no? Entonces, hay que tener ciertos límites, hay que tener ciertos conocimientos de hasta dónde nos estamos metiendo, ¿no? Y, bueno, yo creo que con esta formación el que sale, ya sale con una visión bastante amplia y práctica de lo que tiene que hacer, ¿no? Luego, lo que tú decías al principio, va a depender mucho de la implicación de este alumno con la formación y hasta dónde quiera él profundizar, ¿no? Antes de seguir, y efectivamente, respecto a lo que estamos comentando, para que la gente lo tenga en cuenta, pueden encontrar tanto el e-book en nuestro apartado de tienda, también, que lo ofrecemos, aunque tú lo ofreces por tu cuenta, obviamente, también, pero pueden encontrarlo a través de Sector Plainmento con barra tienda, y después el curso también en nuestro apartado de formación específico en el área de inteligencia, donde, además, una cosa que te hemos mencionado muy interesante, tenemos también una masterclass gratuita, que también es incluso el punto intermedio entre el e-book, yo creo, y el curso, ¿no? Es, oye, ¿quiero saber más o no quiero saber más? Oye, vamos a ver si en la masterclass termino de solventar esas dudas, ¿no? La masterclass gratuita está disponible de forma gratuita o haga la redundancia en el apartado de inteligencia, ¿y qué nos puedes contar de ella? Bueno, la masterclass, no sabría muy bien dónde colocarla, ¿no? O sea, yo no sé si a la par del e-book, antes o entre medias, no lo sé. Yo creo que casi yo recomendaría a cualquiera de los que me lo estén oyendo que se metan a masterclass, que es un contenido de muchísimo valor y que también en una hora nada más de masterclass, yo creo que le va a dar una visión muy general del potencial de todo esto. Y además es gratuita. O sea, no, y de hecho, bueno, al final de la masterclass tiene una sorpresa, ¿no? Que no quiero adelantarlo. Pero yo casi les recomendaría eso, ¿no? Que entraran en la masterclass y que ahí solamente les va a llevar una hora, no les falta ni que gasten dinero, ni se lean un libro entero. Y con eso yo creo que van a sacar, pues, eso, lo que digo, una visión muy general de todo lo que... Les voy a hablar un poco de la metodología de OSINT, ¿no? Les voy a hablar de una de las herramientas, como has hablado tú, que es Google, ¿no? El potencial que tiene Google y que muchas veces nos ceñimos a, pues, a cuatro comandos básicos de búsqueda, ¿no? Pero Google es mucho más que todo eso, ¿no? Y luego algo muy importante que está muy de actualidad a cómo verificar la información que obtenemos de Internet, ¿no? Está muy de moda ahora con el tema de las fake news. Pues esto, aparte de... En una investigación es importante llevar a cabo acciones de verificación, pues, para saber si la información que estamos obteniendo es fiable o no. Eso ya no solamente a nivel de investigador, sino a nivel personal, si estamos viendo noticias o lo que sea, nos va a venir bien, ¿no? Este tipo de técnicas de verificación, ¿no? Y todo eso, en una hora, lo van a tener de forma gratuita en la Masterclass. Pues tienes toda la razón, además, en situarla antes que Libu, precisamente por lo que estábamos mencionando antes del coste, ¿no? Tiene mucho más sentido, precisamente, gente que nos esté viendo ahora mismo, eso de investigación por Internet, ¿qué es? Eso de fuentes abiertas, de OSINT, de que se le puede sacar más partido a Google. Partimos, en este caso, de una Masterclass totalmente gratuita, que, como he comentado, se puede encontrar en nuestra página web, en el apartado de formación y después de inteligencia. De ahí vamos a ir a una Masterclass de una hora donde va a ser, pues, al final, una síntesis muy sintetizada, pero de las cosas, pues, clave, al final, dentro de este mundillo, que te puede llevar o no a poder leerte el e-book, a coger el curso, a coger las dos cosas de forma complementaria, un poco en función, también, de los recursos que tengas y, también, en función del interés que te despierte, ¿no? Si, simplemente, pues, quieres tener un poquito más de información o si quieres especializarte y ya tener un curso muchísimo más completo, evidentemente, y acompañado, muy importante, de muchos e-mails y de mucha información que tú mandas, también de forma, tanto altruista, como, imagino, que asociada a todo el tema del curso, que te permite esa actualización constante que yo creo que es súper importante. De hecho, todos los profesionales con los que hablo, ya te digo que siempre me dicen lo mismo de ojo, es que lo que necesitamos es actualización. Ya no tanta información porque se queda desfasada enseguida, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que aportáis desde Ciberpatrulla. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Yo te quiero pedir dos últimas cosas. Lo primero, si nos puedes decir una breve reflexión, consejos, como tú lo quieras decir, hacia la gente, sobre todo, que suele ser nuestro público objetivo, que nos suele ver, gente que viene de ciencias sociales, que les da miedo todo el tema de tecnologías, ¿no? De enfrentarse a temas que pueden parecer más técnicos, pero que realmente no lo son. ¿Qué tipo de consejo puede haber o qué tipo de ventaja nos puedes contar, que no nos hayas dicho ya, respecto a la investigación por Internet como complemento o como futuro de profesional y de una persona? Bueno, a ver, independientemente de lo que se dedique, cada persona, independientemente de lo que nos dediquemos, yo creo que la información es poder, ¿no? Y hoy en día la información, yo creo que el 90% la obtenemos de Internet, casi todos, ¿no? Y, como digo, el saber moverte en un terreno en el que te pasas horas y que además obtienes toda tu información y todos tus conocimientos, pues es importante hacerlo de forma rigurosa y con criterios, ¿no? Cuanto más criterios tengas a la hora de buscar, pues más fiable va a ser la información que vas a obtener. Y sobre los miedos de determinadas personas a adentrarte en este mundillo, es que ya no hay miedos, es que ya es obligatorio, ya es que ya no, o sea, ya nadie está a salvo del mundo digital, ya es que es obligatorio. Entonces, cuanto antes se pongan al día, antes podrán acceder a determinadas oportunidades profesionales, incluso, como decía, personales también, ¿no? Pero sobre todo profesionales, es porque es que este campo está muy demandado, ya no solamente a nivel de investigación, es que cualquiera que tenga habilidades en este sector, en cualquier empresa o cualquier profesión, va a tener un plus sobre el resto, porque hay muy poquita gente que tenga, o sea, que estén especializados en técnicas avanzadas de búsqueda en internet, ¿no? Entonces, cualquiera, para cualquier profesión, puede ser, pero como digo, como un profesor de universidad, va a tener probablemente ventaja con el resto de sus compañeros en cuanto a, si él tiene capacidad de llegar a más información en internet y de forma más fácil, ¿no? Por ejemplo. Bueno, súper interesante y además, poder hacerlo, ese aprendizaje de forma online, que es algo que no hemos comentado, estamos dando casi por hecho por la situación en la que estamos, pero es verdad que sea online, que en este caso todo lo que tenemos tanto el e-book, que es e-book, como el propio nombre indica, como el tema de la masterclass, el curso que sea online y facilite, pues, el aprendizaje ahora que parece que tenemos más tiempo, entre comillas, aunque no sea del todo así. Invitaría a la gente ahora a que haga cualquier tipo de pregunta mientras respondemos a la primera que nos ha surgido por aquí, en la que nos decían si, bueno, como ejemplo para aplicar el tema de investigación por internet, en el ámbito privado serviría para investigar el personal de primer ingreso a una empresa, bueno, el personal que acaba de entrar en una empresa, si se tiene que hacer cualquier tipo de investigación respecto a esta persona, si no nos serviría esta metodología que tú planteas en este caso. Pues no lo sé, la verdad, no lo tengo claro, no sé si legalmente una empresa está respaldada para investigar una persona que como un posible candidato me imagino que es la pregunta, ¿no? Un posible candidato, ¿no? Sí, o puede ser en este caso yo creo pues realmente puede ser que sí en el sentido de recursos humanos por lo típico que te investiga, ¿no? El perfil de redes sociales, tal, pues a lo mejor, no lo sé. Pues no lo tengo claro si legalmente están capacitados. Que lo hagan, no lo sé, puede ser. Pero yo creo que al final la clave, esto lo he dicho ya en alguna otra charla y es que debes estar legitimado. Quiero decir que cuando tú estás investigando a una persona es porque legalmente hay un respaldo, o sea, no cualquiera puede ponerse a hacer investigaciones de cualquiera. O sea, lo podrá hacer porque nadie se va a enterar, pero en el momento que eso se plasme en un documento o que esta persona sepa que a lo mejor no le han dado esa plaza y lo que han hecho han estado investigándole, no estoy seguro, habría que consultar con un abogado porque como digo esto es un mundo muy complejo en el que ya no solamente está dentro del ámbito policial o de los detectives sino que ya hay otros sectores que se están dedicando a ello y habría que entrar ya en cada caso concreto en cada caso concreto si están legitimados o no. Yo sé que hay departamentos de fraude en compañías que exclusivamente tienen personas dedicadas a investigar a clientes para saber si están defraudando a esta empresa y esto lo están haciendo. Yo creo que hay ahí un interés legítimo porque efectivamente hay una relación comercial ya entre ellos y en un momento dado tiene cierto sentido que si yo tengo un interés o tengo determinada relación con esa persona a la que sea comercial pues estoy legitimado para saber si me están engañando o no pero para entrar a un puesto de trabajo no lo tengo claro yo no le tengo claro de eso no puedo no puedo es muy interesante de eso sí que es verdad que es muy complejo porque es verdad que en el ámbito de investigación privada pues siempre se ha enfocado más el tema de detectives privados en cuyo caso necesitas una tarjeta de identificación profesional ya pues igual que de seguridad etcétera ahora estamos hablando de perfiles que tratan la investigación privada de forma complementaria a informes de inteligencia no vamos a entrar en debate aquí porque efectivamente como comentas los sectores entre el privado entre el público entre el público pero efectivamente por ejemplo en el ámbito de detectivo privado ya está formalizado ya hay una serie de ética profesional una serie de regulación que marca esos límites que muchas veces sabemos que se está ahí al límite al límite pues en el ámbito ahora de investigación privada como OSIN como tal pues imagino que todavía habrá no me atrevo no voy a decir vacíos regales pero sí todavía cierta cierta falta de regulación concreta eso es que nos hace ir al caso concreto como decimos bueno muchísimas gracias no te queremos entretener más cualquier otro tipo de pregunta que pueda haber nos la podéis transmitir a nosotros o a través imagino de Ciberpatruya cuando podáis acceder a su contenido o a través del curso y demás que sabemos de buena tinta y por todas las reseñas que atienden muy bien también no solo mientras estás en el curso sino a posteriori con todas las dudas que puedan surgir al respecto si te parece finiquito un poco con ese proceso que estábamos hablando al principio recomendación aunque se puede seguir en cualquier orden tenemos una masterclass gratuita de Julián asociada a su entidad Ciberpatruya tenéis contenido gratuito en Ciberpatruya.com podéis hacer esa masterclass de forma gratis a través de sectucrime.com barra formación en la parte de inteligencia y una vez hagáis la masterclass ya decidís porque lo primero es gratis y después ya tenéis un curso de especialización muchísimo más completo tenéis una sorpresa al final de la masterclass y tenéis un ebook a bajo coste que os pueda proporcionar también más información al respecto te dejo la última palabra que ya he hablado demasiado y el importante eres tú te dejo la última palabra antes de cerrar yo solo agradecerte de verdad toda tu participación pues nada yo igual agradecerte que me hayas dado la oportunidad de aparecer en tu espacio y daros las gracias a todos por escucharnos y espero que os haya aportado mucho valor y como ha dicho David pues nos vemos en Ciberpatruya.com que ahí me tenéis para lo que necesitéis muchísimas gracias Julián gracias a todos nos vemos la próxima vez y seguro que tenemos muchas más oportunidades de coincidir y de aportar contenido de forma compartida muchas gracias un placer un saludo a todos un placer gracias gracias a todos Gracias por ver el video